El tablero con Fray Nelson Los tiranos de todos los tiempos se han creído siempre en la capacidad de decidir ¿Quién puede vivir y quién no? Por ejemplo, para Hitler era perfectamente claro que si una persona no pertenecía a la raza aria, no debía vivir Para el faraón, el antiguo faraón en el Egipto del siglo XIII a.C. estaba claro que si un niño hebreo nacía había que arrojarlo al Nilo porque no coincidía con las políticas de ese estado Para las prostitutas romanas era claro que si quedaban embarazadas, apenas dar a luz había que echar el niño a una alcantarilla En todos los tiempos ha habido gente que se quiere adueñar de las vidas humanas Nuestra Iglesia Católica sostiene que solo Dios es Señor de la vida y que por eso el aborto voluntario, el crimen deliberado que supone la destrucción de una vida inocente es siempre horrendo, siempre reprobable Conoce un poco más de la postura de nuestra Iglesia Católica Aprende a valorar la vida humana en todas sus expresiones Y conviértete también tú en un apóstol de la defensa de la vida Hoy, al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, el drama del aborto La novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson está dedicada al valor y la dignidad de la vida humana Y hemos hecho toda una preparación Una preparación sobre todo recorriendo otros mundos Hablábamos del mundo grecorromano, el mundo egipcio El mundo del Antiguo Testamento El mundo del Mediterráneo en tiempos del Nuevo Testamento ¿Por qué hemos hablado de todo eso? Para que nos demos cuenta con mayor fuerza ¿Cuál es la novedad del mensaje cristiano? Nuestros dos últimos programas tienen que ver con la revolucionaria actitud de Jesucristo Cómo Él, al preocuparse por los pequeños Por los pobres, por los enfermos, por los pecadores Por los olvidados Está manifestando de un modo particular El rostro de Dios Y está revelando también el valor de cada vida humana Acuérdate, por ejemplo, el pasaje de la adúltera, ¿no? Allá en el capítulo octavo de San Juan Acuérdate cómo en ese momento Esa vida fue salvada Y fue salvada por Jesucristo Evidentemente se trata de una persona Que ha cometido un pecado Pero lo que Cristo está diciendo es Esta persona vale Esta persona tiene una esperanza Esta persona tiene un camino Entonces, cuando descubrimos ese valor de la vida humana Y cuando descubrimos que para Cristo La vida no se puede resolver simplemente Con la lógica de la transacción Es decir Soy en cuanto tengo Valgo en cuanto yo pueda dar Cuando descubrimos Que Cristo supera esa lógica de la transacción Y trae una lógica nueva Entonces entendemos que cada vida es preciosa Y por eso a partir de la predicación del mensaje cristiano Pues la dignidad y el respeto al valor de la vida Se extiende por el mundo Tú podrías poner por ejemplo Un mapa mundi Tú podrías presentar un mapa del mundo Y señalar cuáles son aquellas naciones En donde se ha predicado el cristianismo Y descubrirás Que esas son también las primeras naciones En donde se ha defendido el valor de la vida humana ¿Por qué? Pues es que es obvio Es que cuando nos damos cuenta que Cristo entregó su vida Para salvación de todos Cuando entendemos Que Cristo se preocupa Especialmente de los más pequeñitos Porque lo que hicisteis A uno de estos mis humildes hermanos A mí me lo hicisteis Dice Cristo Mateo capítulo 25 Entonces entendemos Que toda vida vale En cambio aquellas naciones Que han recibido tardíamente O fragmentariamente O de modo incompleto El evangelio Allí donde el evangelio no ha prosperado Tampoco han prosperado los derechos humanos Esto no es amable decirlo en televisión Pero es una realidad Mira a los países comunistas Mira a los países ateos Mira a China Mira a India Y mira que valen las vidas humanas Mira hay casos tan supremamente crueles Que parece que fueran chistosos Hace unos años Ya unos buenos años Aconteció por ejemplo en la India esto Tú sabes que El servicio de trenes en la India Tiene bastante diferencia Según la clase social Es decir Hay trenes De clase muy alta Que son increíblemente confortables Y puntuales Y rápidos Pero hay toda una escala En el servicio de trenes Y hay trenes Que son para las clases Realmente más pobres Y sucede con frecuencia Que la gente No solo se apiña En esos trenes Sino que también Se suben al techo Literalmente Se van en el techo Por supuesto Esto no es que lo favorezcan Las compañías ferroviarias Pero tampoco lo impiden En uno de esos recorridos Esto es real Esto que estoy contando Parece un mal chiste Pero es real Había una cantidad Pero una cantidad de gente En el techo De uno de esos vagones En varios de esos vagones Y el tren tenía que pasar Por un túnel relativamente bajo Entonces El chofer No digo chofer El maquinista Me disculpan El maquinista Advierte a la gente Por medio de megáfonos Y todo eso Es necesario que se bajen El tren no puede pasar por ahí No sé qué Advirtió muchas veces Y se puso bravo Y regañó Y no sé qué más Y empezó Pero había mucha gente Ahí en el tren No solo adentro Sino sobre el techo Y cuando llegaron al túnel Murieron no sé cuántas personas Así como lo estás oyendo Estaban ahí arriba Pasó el tren No ocupieron Se despedazaron Contra el borde del túnel Y se acabaron Ese tipo de cosas suceden ¿Cuántos millones de niñas En China Han sido asesinadas Por la política De un solo hijo? Claro La gente en el campo Necesita mano de obra Si el embarazo Es De una niña La niña No va a ser Tan hábil Para el trabajo del campo Entonces Por ignorancia O por la razón Que tú quieras poner Mucha gente Muchos campesinos En China Campesinos Que tienen que obedecer A la política De estado De un solo hijo Pues Si es niña La matamos Hay sectores Hoy Hoy Es que no estoy inventando nada Hoy Hay sectores inmensos De ese país gigantesco Que es China Donde hay un desequilibrio Terrible de población Es decir Hay por ejemplo El doble De hombres Que de mujeres ¿Por qué? Porque las mataron Las abortaron ¿Por qué? Por una política De estado El gobierno Determina Quién puede vivir Y quién no Como en la época De faraón ¿Te acuerdas? La época del faraón En la época El faraón Era al revés De lo que sucedió En China Pero también Suponía muertes ¿Qué dijo el faraón? Dijo a las parteras Las que atendían Los partos De las mujeres hebreas Les dijo Si lo que viene Es una niña La dejan con vida Si lo que viene Es un niño Lo tiran al río Se acabó No vale No sirve Se mata Y se acabó Así de sencillo Se acabó Ya Así funcionaban Las prostitutas En Roma Si una prostituta Ellas utilizaban Rudimentarios Métodos anticonceptivos Si una prostituta Quedaba embarazada Normalmente No procuraba Tener un aborto Porque procurarse Un aborto Suponía Muy a menudo Hemorragias O infecciones Que le costaban La vida A la misma mujer Entonces Lo que hacían Estas prostitutas Eran seguir adelante Con el embarazo Y dejar nacer al niño Y después Tirarle una alcantarilla No me estoy inventando nada Averigua en Wikipedia Donde tú quieras El tema de los cementerios De bebés Los botaban por alcantarillas Yo no quiero a este niño Este niño me arruina Mis ingresos Este niño es un problema Salgo del niño Se acabó Allí donde no hay Valor de la vida humana Allí se destruyen Allí se destruyen Los más pequeños Por eso hoy Queremos hablar Del aborto Queremos enfocar El aborto Desde tres ángulos Muy importantes Primero Desde el punto De vista científico Esto Dios mío Esto Esto no tendría Uno que decirlo Esto debería estar Claro para todo el mundo Pero hay que decirlo Primero Cuando una mujer Está embarazada El ser que lleva adentro Es Un ser humano ¿Qué tal lo que estoy diciendo? Oiga ¿Cómo está de mal el mundo? Que estas cosas Toca decirlas en televisión Toca recordar Que lo que una mujer Tiene en el vientre No es una rata No es un sapo No es un dinosaurio No es un gorila Es un ser humano Por eso El aborto supone La destrucción De una vida humana Así de sencillo Hay gente que dice Bueno pero Son unas pocas células Un cínico Es difícil No decir groserías Es difícil No ponerse Un oiracundo En estos temas Pero con la ayuda De Dios Trataré de mantenerme En mis cabales Un cínico Profesor universitario Decía Decía un grupo De jóvenes Mujeres Les decía Mira Cuando te rascas La mejilla Matas más células Que con la píldora Del día después La píldora Del día después Es una píldora Abortiva Que tiene como propósito Que el ser humano Ya dijimos Que ser humano Tiene el ADN Tuyo Y mío Es chiquito Es pequeñito No puede defenderse Pero es humano Entonces decía El cínico este Estoy evitando Decir groserías Decía Cuando te rascas La mejilla Matas más células Que con la píldora Del día después Pero hay una pequeña Diferencia Cínico Profesor Las células Cuando te rascas La mejilla Son células De desecho De tu ADN Del tuyo Esa criatura Que mataste Con la bomba De hormonas Que es la píldora Del día después Esa Ser que mataste No eras tú El ADN De la criatura Es distinto Del ADN De la mamá No es lo mismo ¿Le quedó claro? No es lo mismo No No es lo mismo No es igual Si esa mujer Por ejemplo Porque pertenece A un grupo satánico Que los grupos satánicos Hacen todo tipo De barbaridades Se corta un dedo Se mutila Ese dedo Que pesaba No sé cuántos gramos Ese dedo Era De ella Suponiendo que ella Tuviera derecho A hacer eso El Embrión Que ella se saca Del vientre No era ella Era distinto Entonces Hay gente Sobre todo Hay una escritora A la que Dios Le conceda conversión Que escribe Cada rato En los periódicos De mayor difusión En Colombia Y sale con argumentos Como que La mujer es dueña De su cuerpo Si del suyo No de otro La mujer es dueña De su cuerpo No de otro cuerpo Y este es otro cuerpo Lo que está En el vientre De ella Es otro cuerpo Otro cuerpo Yo nunca Fui parte Del cuerpo De mi mamá Nunca Y yo tengo El mismo ADN Desde La concepción Hasta ahora El mismo Tú tienes El mismo ADN Desde tu concepción Hasta ahora El mismo El mismo No ha cambiado No tienes Otro ADN Nunca fuiste Otro ser Entonces ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es esa repetición De estupideces? La mujer es dueña De su cuerpo Sí, sí, sí Es dueña De su cuerpo No de otro cuerpo Entonces Dejemos ahí La parte científica Lo que está En el vientre De una mujer Es un ser humano Pequeño Pero un ser humano Ese ser humano Es distinto De la mamá Y destruir A ese ser humano Es destruir Una vida humana Que Dios Limpia El mundo Del crimen Del aborto Volvemos en un momento Ya regresamos con Al Tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero Con Fray Nelson Amigos Nos gusta estar En contacto Con ustedes Nos gusta recibir Sus preguntas Sus sugerencias Sus críticas Algunas personas A veces son un poco Agresivas Por aquellos temas Que tenemos que Tratar aquí Pero también Las críticas Las sabemos recibir Y claro que sí También las voces De ánimo Eso también hace falta Mira nos puedes Escribir a esta dirección Al Tablero Con Fray Nelson Así todo seguido Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Que Dios Que Dios El Señor Te bendiga Siento alegría Poderme comunicar con usted A través de nuestros correos He seguido sus intervenciones En Cristo Visión Y en verdad Quedo maravillado Ya que estoy convencido Que el Espíritu Santo Lo ilumina Ruego al Todopoderoso Lo siga guiando Y así continúe evangelizando Por intermedio De Cristo Visión Un abrazo Y muchas bendiciones Juan de Jesús Duque Los saludo con mucha admiración Y respeto Me encanta su programa Desafortunadamente No lo veo con frecuencia Pero cuando lo hago Siento que me enriquezco Espiritualmente Y adquiero conocimientos nuevos Realmente el relacionado Con la didaje O enseñanza De los doce apóstoles Me llamó mucho la atención Su contenido relacionado Con normas morales Litúrgicas Y disciplinarias Son de suma importancia Para guiar nuestra conducta La oración Y la vida De los que seguimos a Jesús Y tratamos de ser como Él Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Noviastela Caicedo Popayán Cauca En el espacio Que nos permite La televisión Con este programa Estamos desarrollando Tres dimensiones Sobre el tema del aborto La primera La primera Que ya hemos comentado Es el dato científico Que se resume En que el aborto Es un asesinato ¿Por qué? Porque lo que está Dentro del vientre De una mujer Eso que existe allí Eso que está En ese útero En esa matriz Es un ser humano Claramente Es un ser humano Es un ser humano Distinto de la mamá Es un ser humano Indefenso Y es un ser humano Al que se le acaba la vida Se le destruye su vida Con lo cual Se le arrebata El primero y fundamental De todos los derechos Porque quitado el derecho A la vida Desaparecen todos Los demás derechos Ya no podemos hablar De la libre expresión Del feto Que está destruido En una caneca De un abortuario No tiene ningún Derecho a libre expresión No tiene ningún derecho Ni libertad de conciencia Le hemos quitado Todos los derechos Entonces debe quedar Muy claro Que el aborto No solamente es un crimen Sino que probablemente Y en algún sentido Es el peor De los crímenes Porque Tiene una máxima Crueldad Contra la criatura Máximamente inocente Esto lo destacó Muy muy claramente Por ejemplo El Papa Juan Pablo II Un documento Que hay que volver a leer Que hay que recuperar En la enseñanza De Juan Pablo II Es el Evangelio De la vida Evangelium Vitae Se dice en latín Uno de los documentos Preciosos Del Papa Juan Pablo Que nos ayudan A recuperar Lo que estamos comentando En este programa Bueno Esa era la primera parte Pero hay que hablar Del drama Del aborto Y esta parte Es muy importante Porque a veces Me parece que Los que estamos Contra el aborto Que somos millones Y millones Los que somos Defensores de la vida Tenemos que también saber En donde Hay que hacer La fuerza En donde hay que hacer La denuncia Y a veces Como que se quiere Concentrar Todas las denuncias Únicamente en la mujer Que aborta Se quiere concentrar Toda la denuncia En la crueldad De esa mujer Y toda la carga De ese asesinato Porque es un asesinato Se le quiere echar A esa mujer Hace poco Leí un impresionante documento El testimonio De 43 O una cosa así Mujeres Que han abortado Algunas con grandes Remordimientos Otras dicen Bueno, todo fue rápido Y salimos de eso Con ese descaro Hablan Con ese descaro Pero Lo que me llama la atención Es como muchas De estas mujeres En el momento De ese embarazo Lo que les causó Terror Un terror Paralizante Lo que les causó Ese terror ¿Sabes qué fue? La soledad Ese hombre Usualmente el novio Por supuesto Ese hombre Que las había embarazado Desapareció Entonces démonos cuenta Como En el aborto Hay un drama Un drama En el que Lo peor que podemos hacer Es dejar sola A la mujer Yo estoy convencido De que mucho más De la mitad Y probablemente Mucho más De dos terceras partes De los abortos Se evitarían Si nosotros Como comunidad humana Nosotros como familia Nosotros como grupos De fe Supiéramos Hacer presencia 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 de amor Presencia de apoyo Presencia de ternura No de complicidad Pero si de apoyo A la mujer Que está viviendo El drama De un embarazo Llamémoslo A destiempo Nosotros decimos Embarazo A destiempo Porque No cuadra Con nuestros tiempos Pero hay que tener presente Que ninguna vida humana Llega a destiempo Para Dios En fin Miremos el tema Del drama El drama Más escandaloso Por supuesto Es el caso De violación Y casi siempre Cuando se quiere Abrir una puertecita Una rendija Para la legislación Abortiva En un país Lo que se hace Es repetir Repetir Este caso El caso de violación Y el caso de malformación El hijo viene enfermo Y la noción de enfermo Es bien complicada Porque para muchos Enfermo O mal formado Es porque tiene Por ejemplo Síndrome de Down Fíjate el peligro De utilizar esa terminología Llega el momento En el que malformación Puede significar Simplemente No es de nuestro gusto O como decía Descaradamente Alguien Eso no fue Lo que ordené Así como Cuando estás En el restaurante Y pediste pollo Y te traen pescado Eso no fue Lo que ordené Entonces Como este no fue El bebé Que ordené Entonces Destruyanlo Vamos a ver Si conseguimos Otro Estos dos ejemplos Son los más dramáticos La violación Y la malformación Pero son dramáticos Porque incluyen Muchísimo dolor Y muchísimo desconcierto Y muchísima confusión Pero en realidad No es que ese drama Sea tan complicado Por ejemplo En el caso de violación A ver Resulta que Trágicamente Una mujer ha sido violada Y entonces La conclusión es Que aborte Y yo siempre respondo Lo mismo Es que lo he dicho Tantas veces Que mi trabajo En este momento Es que no me salga Con demasiada rabia El niño No violó A la mamá Te lo repito Repito Miren El bebé ¿Sí? El feto El feto No violó A la mamá ¿Por qué Castigas Al que no Hizo nada? ¿Por qué? Con el peligro adicional De quitar De quitar La responsabilidad El violador Esa mujer No se embarazó Sola ¿No? Hubo un violador ¿Por qué? ¿Por qué entonces Le quitas La responsabilidad? Por supuesto Todo el peso De la ley Tiene que caer Pero tiene que caer Sobre el culpable No sobre el inocente Además Es un drama Un drama De incalculables proporciones Que una mujer Sea abusada Que una mujer Sea violada Ahora Que ella Ha sido víctima Entonces La vamos a convertir En cómplice De un asesinato O sea La manera De ayudarla A ella Que ha sido abusada A ella Que ha sido maltratada Es ahora Convertirla En cómplice De un crimen Que me perdonas Lo que voy a decir Pero es peor Yo sé Que la violación Es un crimen Espantoso Pero aunque haya Crímenes espantosos Hay crímenes Más espantosos Que otros Así como se oye Entonces La manera De ayudar A la mujer Violada Es que ella Cargue Para el resto De su vida Con la complicidad De la muerte De un inocente Esa fue la ayuda Que le diste Por supuesto Hay que buscar Y eso es lo que Trataremos de ver Un poco aquí En perspectivas Hay que buscar Otras posibilidades Y las otras posibilidades Tienen siempre un nombre Y ese nombre Es adopción Ese es el nombre Que tiene Si ella Por una razón Psicológica Perfectamente entendible Ve que no puede Conservar ese niño Dentro de su ámbito Afectivo Digamos que eso Es comprensible Pero no es Para matar A un inocente Última vez El niño El niño No violó ¿Si? ¿Te lo aprendiste? Niño No Violó No No fue el niño No castigues al niño El caso de malformación Es muy peligroso Muy peligroso ¿Qué es una malformación? Lo que no queremos Tener en nuestra casa Esa es una malformación Una malformación es Llegó lo que no habíamos ordenado No llegó lo que habíamos ordenado Esa es una malformación De nuevo ¿En dónde está la culpa ahí? Ah, no Es que no estamos diciendo Que el niño sea culpable Pues si no es culpable ¿Por qué le infliges? La peor de las penas La pena capital Lo estás condenando a muerte ¿Por qué lo condenas a muerte? A ver Si tú vieras En cámaras de televisión Pero eso es parte de la estrategia Demoníaca del aborto Que todo sucede escondido Si tú vieras En cámaras de televisión Que toman a un niño Con síndrome de Down A un niño mongólico Lo amarran Con las manos atrás A un poste Y le disparan Y lo fusilan Tú dices Pues sí Nadie es culpable Era mongólico Tenía que morir ¿Tú serías capaz de desigreso? Estoy seguro que no Entonces ¿Por qué cuando lo matan En el vientre de la mamá Si te quedas tranquilo? Y te puedo asegurar Que los métodos Para producir un aborto Son infinitamente más crueles Que un disparo en la cabeza Entonces Entonces ¿Por qué se va a matar A un inocente? Si es inocente ¿Por qué lo condenas? ¿Por qué? Hay que buscar otros caminos Además En algo más de 21 años De sacerdocio Que Dios me ha concedido He conocido muchas parejas Con estos hijos Que llamamos mal formados Y yo he encontrado Que esos niños Han sido bendición Para muchos hogares De nuevo El camino es acompañamiento En la fe Pero todo esto supone Todo esto supone Que la gente Valore la vida humana El que no siente El valor de la vida humana El que no siente Que la vida es don de Dios Y que es preciosa Es muy difícil Le queda muy difícil Por más ciencia Por más filosofía Que le pongas Luego tenemos El problema De la inconveniencia La muchacha Que está haciendo Sus estudios De especialización Y si yo sigo Con este aborto Entonces arruino Mi carrera Entonces prefieres Arruinar tu vida A arruinar tu carrera En último caso Y vuelvo a repetir Y ese es nuestro punto este En último caso Hay que pensar En algo como la adopción En último caso Pero no mates A un inocente ¿Cómo más Te lo puedo decir? No mates A un inocente Entonces el día Que estés Recibiendo tu cartón Que estés recibiendo Tu grado Y te sacas tu foto Con tu cartón Después de haber abortado ¿No logras ver Unas manchitas De sangre En ese cartón? ¿No las ves? ¿No ves ahí Las huellas? ¿No ves la manito Del bebé que mataste ahí? Eso fue lo que Él tuvo que pagar Para que tú tuvieras Tu día feliz ¿Eso te deja tranquila? Las familias Tienen que reestructurar Sus valores Pero por supuesto La mayor parte De los abortos Por inconveniencia ¿De qué provienen? Del libertinaje sexual Punto Gente que lleve Su vida Con mayor pureza Gente que obedezca Lo que es De ley natural Y que además Dios nos ha mandado No tiene ese problema Una mujer Que anda por ahí Acostándose En no sé cuántas camas Porque el amor Siempre es puro Y porque todos Los noviazgos Están llenos de amor Y él me prometió Y él me prometió Esas mujeres Son las que resultan Con estos abortos Esos abortos No suceden Porque sí Entonces necesitamos Mejorar el tono moral El nivel moral De los noviazgos Los noviazgos Tienen que mejorar Su nivel moral Y nos acabamos Con este problema Pero eso no se soluciona Matando niños Y luego está el tema Del famoso aborto Terapéutico Que si hay peligro Para la vida de la mamá La iglesia Tiene una respuesta Sobre eso Cuando dos vidas Están en peligro Y están juntas Tú prefieres Una a la otra ¿En razón de qué? ¿En razón de qué? Por eso la respuesta De la iglesia Siempre es Cuando están en peligro Ambas vidas Hay que buscar La salvación De ambas vidas Y yo he leído Declaraciones interesantísimas De ginecobstetras Que hablan de cómo Se hace esa lucha Por defender Ambas vidas El hecho de que Una vida sea grande Y la otra sea chiquitita No le quita valor Hay que luchar Por las dos vidas Vamos a dedicar Todavía otro programa Más a hablar De las consecuencias Del aborto Y enfatizar más En el tema De las perspectivas Pero que nos quede Clara una cosa Necesitamos recuperar El valor de la vida humana Porque como decía La beata Madre Teresa de Calcuta Una sociedad Que le permite A una madre Matar a su hijo ¿Qué límite moral tiene? Ninguno Que Dios nos libre De este crimen Que un día Podamos mirar al pasado Y decir Fue lamentable Pero un día Llegamos a la meta Que queríamos Aborto Cero Ni uno solo Ni un solo Muerto Por terminación Del embarazo Voluntariamente Eso Jamás Aborto Cero El valor Del embarazo Bosque